Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en un estadio de béisbol, acá en Boston, Massachusetts. Es el Fenway Park, acá ven la imagen. Y aquí también lo que quiero mostrarles es una escultura, una estatua de cuatro jugadores del equipo este. Y abajo dice que son compañeros de equipo. La gente los tiene como héroes de la ciudad y también nacionales. Acá explica un poco la historia de que esta gente, estos cuatro muchachos, se unieron al equipo de béisbol de acá, de la ciudad de Boston. Provenientes del oeste, de tres de California, uno de Oregon, entre 1937 y 1942. Cuenta las victorias, cuenta que también fueron seleccionados como los mejores jugadores de su época. Y también que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente lo que a mí me conmovió, me llamó mucho la atención, es cuando dice que dejaron un legado en la historia del equipo y de la ciudad. Y que fueron inmortalizados en un libro y también los fans que tienen alrededor del mundo, realmente los adoran. Lo que te quería resaltar de estas situaciones, lo que yo percibo es la pasión. La pasión con que esta gente se ha dedicado a jugar al béisbol y también en otros aspectos de la vida. Por allá hay otra escultura de uno de estos mismos muchachos con un niño, dándole una gorra y diciendo que hizo una fundación para la lucha contra el cáncer. Y todos los aportes que hizo esta persona a la comunidad. Entonces es muy importante que todo lo que hagas en tu vida y en tu empresa sea con pasión. La pasión es la diferencia entre, muchas veces, entre los que logran sus objetivos, los que se destacan del resto y la gente común, normal, regular, la gente estándar, la gente que no sobresale del montón. Así que, bueno, este es el consejo de hoy. Debes hacer lo que sea, pero que sea con pasión. Seguramente vas a obtener muchos mejores resultados y vas a disfrutar cada momento. Es todo por hoy y te mando un abrazo desde Boston, Massachusetts. Soy Santiago Botas, puedes ingresar a www.gestionempresarialrentable.com para más información. Dentro de участos de Palabios, vamos a ver los comentarios. Gracias por ver el video.